Bueno, tenemos aquí esta fuente FANUC, nos llegó porque tenía inconvenientes en la salida, estaba generando error, entonces lo que vamos a realizar en el siguiente, vamos a identificarla y como podemos observar, ella está encendiendo el del verde y no está generando ningún tipo de alarma. Lo siguiente que vamos a realizar es esta LEON STAR, lo podemos observar, ella arranca y lo que vamos a hacer es las mediciones de salidas de C que genera la fuente. Entonces, acá ella sacaba 24 voltios, acá nos muestra menos 15, 14.97, acá nos muestra el más 15 y acá en este último nos muestra el más 5. Aparte de esos, también podemos realizar la medida en AC que sería el mismo voltaje de entrada. en este momento vamos a revisar acá, vamos a poner en esta dornera, 204 voltios, es lo que nos indica la medida que tiene esta salida, que correspondería al mismo voltaje con el cual se está alimentando. En el momento que la apagamos, esa salida queda inhabilitada también, entonces lo podemos observar, ahí es una salida controlada, entonces ya con esto verificamos que la fuente se encuentra funcionando correctamente, que está generando los voltajes de control y que soporta una carga de aproximadamente 300 miliamperios, donde conectamos este ventilador, que es la alimentación generalmente que utilizan para el monitor, para el CRT, que utilizan para visualizar, entonces vamos a enviarla para que realicen las pruebas en sitio.